Aspirineta sabe que tu corazón late con fuerza cuando algo te apasiona, por eso debes cuidarlo, para que siga latiendo con intensidad y una enfermedad silenciosa no lo calle. Hay factores que pueden ponerlo en riesgo, pero pequeñas cosas pueden ayudar a hacerlo fuerte. Visita a tu médico. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con aspirinetas. Gracias.